¿Tienes un coche con un motor trucado? ¡Pues te jodes! Imagino que a ningún cliente le gustaría escuchar esta frase, pero quizás coincida con el sueño de cualquier fabricante, poder ir más allá de la obsolescencia programada y producir productos predecederos de usar y tirar sin tener que dar ningún tipo de explicación por sus malas prácticas. De nada sirvieron las numerosas charlas, cursos subvencionados con dinero público, el acoso constante a los trabajadores con la premisa de aumentar la calidad del producto para atraer y fidelizar a los clientes. También convencieron a sus trabajadores de que fabricaban una mercancía de altísima calidad y muchos de ellos apostaron por adquirir los vehículos que fabricaron. También les convencieron de que fuesen embajadores de la marca y explicaran las bondades de su producto a amigos y familiares a los cuales sin querer han engañado. El mensaje que ofreció la directiva del grupo Volkswagen para la reducción de este fraude es que depurarían responsabilidades y mantendrían como principal objetivo recuperar la confianza de los clientes. Los políticos actúan a modo de escudo, coaccionados ante las consecuencias socioeconómicas y se doblegan ante estas grandes corporaciones. Es necesario castigar a los responsables que generan beneficios de forma fácil y rápida mediante la utilización de fraudes similares. El nuevo director de Volkswagen, Matthias Müller, presume ante los medios de comunicación de haber encontrado el origen de una cadena de errores y señala como culpables a un pequeño grupo de trabajadores. Lejos de castigar a los verdaderos responsables, descubrimos que estos han sido premiados con jubilaciones doradas mientras el resto de trabajadores debe redoblar esfuerzos para costearles pérdidas ocasionadas por el pufo que han dejado a sus espaldas. Por todo ello, me siento doblemente estafado. La empresa me ha traicionado como cliente y como trabajador. Como consumidores, estamos obligados a defender nuestros derechos y denunciar este tipo de abusos para exigir que el producto cumpla la normativa y características sin comprometer el medio ambiente y la salud de nuestros hijos. Si tienes un coche afectado y te llaman al taller, debes pedir que te informen de las modificaciones que se realizarán en tu vehículo y de sus consecuencias. También debes tener cuidado con lo que firmas, pues podrían incluir una cláusula en la que renuncias a tu derecho a denunciar y que has quedado satisfecho. Facua, OCU, Ecologistas en Acción, son algunas de las organizaciones que encabezan diversas acciones en las que puedas colaborar, al igual que la CGT. Esta, en concreto, pretende meter en la cárcel a los responsables de la marca Volkswagen que aceptaron, consintieron y avalaron este fraude como fórmula de enriquecimiento personal y mejora profesional. Ante este tipo de abuso, no te quedes de brazos cruzados y denuncia. Como puedes ver, hay varias plataformas y organizaciones que te pueden informar, asesorar y ayudar a realizar las acciones necesarias para que este tipo de actos no queden impunes. los señores, como tú y en la región del mundo ¡Adelante! Gracias por ver el video